Le cuento, estimado José Luis Arevalo, miren, esta es la ciudadela Marta de Roldós, el ingreso de la avenida Juventán Camarengo. Uno de los tramos que se están remodelando aquí, se está ampliando de dos a cuatro carriles en el ingreso a esta importante ciudadela del norte de la urbe porteña. Los trabajos avanzan y ya se ha comenzado a colocar la capa de pavimento, perdón, a ver, estamos hablando de... El asfalto fue retirado hace pocos días, el pavimento se está colocando en ese instante, pero la lluvia, por ejemplo, en este caso, les complica un poco, pero igual ustedes están cumpliendo con los plazos establecidos. Encontramos con el director de obras públicas del municipio de Guayaquil. Sí, buenos días con todos los televidentes. Es que así es, bueno, las lluvias son... representan un inconveniente en las obras, pero nada que no esté contemplado desde un inicio en el cronograma y los plazos contractuales establecidos. Ahora, vemos que ahí al fondo, por ejemplo, ingresando a una cuadra aquí en la suela Marta de Roldós, hay unos árboles. ¿Qué va a pasar con los árboles que están ahí? Porque la vía va a ser ampliada. Sí, así es, confirmo que la vía se amplía de dos a cuatro carriles. Estos árboles, estos tres, cuatro árboles, ya se han pedido todos los permisos necesarios a medio ambiente para reubicarlos. Cuando se van a salir la semana que viene, salen del sitio para ampliar la vía y se reubican en otro sector. ¿Para cuándo ya va a estar habilitado este sector de la ciudad, el paso vehicular? Este sector específico de la entrada de la Marta de Roldós, que son unos 200 metros, está programado para marzo de este año. Los trabajos, esta es una de las, la primera parte del gran trabajo de ampliación de un sector de la Juan Tanca Marengo, el cual está programado, la Tanca Marengo, terminarlo para mediados de año, julio de este año. Ahora, pero vemos que también han colocado unos ductos aquí. Esta es la parte que se inunda o se ha inundado, bueno, algunos años, hemos visto algunas imágenes de cómo queda después de algunas lluvias este sector. Pero ustedes están tratando de solucionar ese inconveniente. Sí, así es. Dentro de los trabajos de ampliación de la vía, como se removió el antiguo concreto que existía, se ha aprovechado para cambiar todo lo que es tuberías de aguas hervidas, de aguas lluvias, colectores, sumideros. Se va a construir un nuevo colector pluvial más grande al ingreso de la Marta de Roldós para evitar en épocas de invierno como esta que el agua fluya más fácilmente. También se ha cambiado lo que es tubería de agua potable. Ahora vemos que, por ejemplo, el parque está habilitado para el paso peatonal porque ustedes los trabajos los están realizando aquí, justo donde van a pasar los vehículos. Sí, así es. Pedimos a la ciudadanía que comprenda que sabemos que causamos inconvenientes al tráfico, al paso, pero son sacrificios que representan bienestar en unos meses para la comunidad y para toda la ciudad. ¿No recuerda para qué mes estará habilitado ya este paso? Esta vía, específicamente la entrada de la Marta de Roldós para marzo y toda la ampliación desde la vía Daule hasta aquí hasta la Marta de Roldós para julio mediados de este año. ¿Otras modificaciones que vayan a realizar en la vía Daule? Bueno, en el ingreso de la vía Daule hasta aquí la Juantan Camarengo con el paso peatonal creo que va a ser removido. Sí, así es. El paso peatonal existente que, como vemos, es muy usado por todos los habitantes de la zona, va a ser removido porque justo las escaleras de subida y bajada quedan en la ampliación. Están quedando en la ampliación de la vía. Entonces se va a construir un nuevo paso peatonal de tipo inclusivo con ascensores de lado y lado para que gente, incluso en silla de ruedas, pueda acceder al paso peatonal. Luego de que esté construido el paso peatonal nuevo, se procederá a demoler el existente. Listo, muchas gracias. Escuchamos al funcionario de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Guayaquil que dio detalles en cuanto a los trabajos que van a realizar y ya conocen ustedes. Acabamos de escuchar la fecha en que va a ser inaugurada ya esta importante obra de ingreso a la ciudadela Marta de Roldós. Aparte de los árboles van también a remover, a retirar algunos postes, incluido, por ejemplo, el de la cámara del poste que sostenía la cámara del EQ911, que también será retirado en los próximos días y ya está todo en planificación para que en los próximos meses ya no haya congestionamiento y esta vía sea ampliada, tanto en la Juantan Camarengo en ese tramo como en el ingreso a la ciudadela Marta de Roldós. Compañeros, buenos días.